Seguimos en RivetFly y otra de las maneras para encoger una porción de una fotografía es también mediante el filtro de licuar. Vamos a iniciar con esta imagen, voy a reducir este elemento, me dirijo al menú filtro, aquí tenemos Liquify y entre las opciones vamos a encontrar aquí la opción de encoger. Cuando utilizamos las opciones de Liquify, el sistema nos lleva a una pantalla exclusiva de esta herramienta. Aquí podemos ajustar el tamaño del pincel, también podemos modificar la densidad, la velocidad del efecto. En este caso solo se trata de una imagen, pero si se tratase de una capa podríamos ver el fondo si lo activamos acá y jugar con la opacidad de la capa. Por ahora en este caso únicamente voy a ajustar el tamaño del pincel, un poco más, puede ser por allí y empezamos a hacer un clic varias veces, muy sutilmente. Podemos dejar sostenido o hacer clic varias veces moviéndonos tan solo un poco sobre el centro del objeto. Vamos como haciendo unos pequeños clics alrededor de ese foco y ahí hemos reducido considerablemente la figura. Ese es el efecto de encogimiento. Si nos parece bien, le damos ok. Vamos para otro ejemplo, nos dirigimos al menú filtro, nuevamente Liquify. Tenemos aquí activa la herramienta de encoger. Aumento el tamaño del pincel un poco y de nuevo empezamos a aplicar. En este caso voy a dejar sostenido y si dejo sostenido el clic, vemos cómo se reduce allí esa porción de la fotografía. Vamos para un tercer caso. Voy a ampliar un poco esta imagen y vamos a reducir sutilmente el tamaño de los labios de esta chica. De nuevo vamos al menú filtro, vamos a Liquify. Vamos a acercarnos aquí un poco, nuevamente. Activamos la herramienta de encoger. Vamos a disminuir en este caso el tamaño del pincel y suavemente reducimos allí el tamaño de los labios. Se pueden hacer divertidas modificaciones, especialmente en fotografías de rostros. Volvamos nuevamente, menú filtro, Liquify. Aquí otra vez ya está activa la herramienta de encoger y qué tal si aplicamos eso aquí a la boca de la chica. Hay imágenes que se prestan bastante para encoger la apariencia de algunos objetos. Vamos a reducir este pequeño pastel. Nos dirigimos al menú filtro, nuevamente Liquify. Activamos la herramienta de encoger. Voy a aumentar el tamaño del pincel para lograr tomar el tamaño mismo inicial del pastel. Un poco más. Puede ser por allí. Y empezamos a aplicar varias veces, varias veces. Voy a dejarlo sostenido en este caso y vemos esa increíble reducción. Y esos fueron ejemplos sencillos de encoger mediante Liquify en RivetFly.